Amigos y amigas de lucha libre femenil LLF by Boxeo de Knockout informa es lunes y a continuación les informaré los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. ¿Quieres saber cómo le fue a tus luchadoras favoritas? Ve este video de principio a fin. El pasado lunes 18 de octubre los resultados son los siguientes. Charlotte Flair expuso su título ante Bianca Belair en una increíble lucha que fue la estrella en WWE Raw. Charlotte Lepus al final Flair retuvo su título de la marca roja. Los resultados para el martes 19 de octubre son los siguientes. La Arena México una vez más se vistió de gala al presentar el torneo increíble de Amazonas en el cual 18 gladiadoras se enfrentaron en parejas y éstas se fueron eliminando hasta la lucha final que se dio entre las parejas de Dark Silueta y la Jarochita ante Princesa Suhey y Dalis. Estas últimas salieron ganadoras de este tremendo torneo que presentó el Consejo Mundial de Lucha Libre que mantuvo al filo de la butaca a los ahí presentes. Este torneo fue el escaparate para que Nautica y SexySol, luchadoras de Guadalajara, hicieran su presentación en la Catedral de la Lucha Libre. Estos son los resultados del miércoles 20 de octubre. En el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí se enfrentaron Lady Shani haciendo equipo con Fabi Apache ante Lady Maravilla y la reina del escándalo La Hiedra, lucha en la cual salieron ganadoras la hija del legendario Apache, Fabi y Lady Shani. El día jueves 21 de octubre los resultados son los siguientes. En la arena Naucalpan, Lolita sacó la victoria para su equipo junto con Diosa Quetzal, rindiendo a Satania y Diosa Atenea, una función presentada por IWRG. Del Estado de México volamos a USA, Selena Vega hizo historia en WWE al convertirse en la primera campeona del torneo La Corona de la Reina, superando a una luchadora mucho más fuerte como lo es Dope Drop. Ahí mismo, tras una trepidante lucha de triple amenaza, Becky Lynch retiene el campeonato de SmackDown ante Bianca Belair y Sasha Banks. A partir de este lunes ya estará presente en las filas de WWE Raw. De Estados Unidos viajamos a la comarca lagunera en Torreón, Lady Shani comandó la victoria de su tercia sobre la de la Hiedra. Para el viernes 22 de octubre estos son los resultados. En Cuautitlán, Iscali se dio una lucha triangular entre tres de las referentes de la lucha triple A, Lady Shani vs Lady Maravilla, la cual cumplió años ese día. La otra luchadora de la contienda fue la Hiedra. Fue un encuentro trepidante donde la dos veces campeona de Reina de Reina salió victoriosa. Nos referimos a Lady Shani, quien con supremacía salió avante ante dos de las tóxicas, gladiadoras que son muy queridas por la afición y de muy buenos argumentos. Continuamos con los resultados del sábado 23 de octubre amigos. En la arena López Mateo se dio una lucha femenil, batalla en la cual sacaron sillas y guacales para darse con todo lo que pudieran. La contienda fue para la pareja de Lily Dark y Sadika. Sus rivales fueron Miss Delicios y Guerrera Negra. Del Estado de México nos movemos al Jean Mickland, recinto donde Lady Shani defendió su campeonato femenil que ostenta de evolución lucha libre, ante la Hiedra y Andresa del Rey. De CDMX volamos a USA para el siguiente resultado, que quizá este sea el más llamativo, ya que la virtuosa Diona Purazo fue destronada de su campeonato a manos de Mickie James, en lo que fue una tremenda lucha que presentó Impact Wrestling. Vaya que me sorprendió esto, ya que Diona se veía como una campeona muy sólida. Finalizaremos con los resultados del domingo 24 de octubre. En la arena Naucalpan y WRG presentó una lucha triangular en la cual la gladiadora Lolita se proclamó ganadora luego de vencer a sus similares Satania y Diosa Atenea. En declaraciones las tres coincidieron que están listas para la edición del Castillo del Terror. Del Estado de México nos movemos a la Colonia de Actores. En la Arena México, las Amazonas, la Vaquerita, Scadi y la Abispa Dorada se midieron ante Tiffany, Metálica y la Comandante. Encuentro en la cual Tiffany sentenció el resultado de la contienda superando a la Vaquerita con la ya conocida Reinera. Del Arena México nos movemos al Coliseo de Coacalco. Para la contienda que se dio entre la primera Stephanie Backer y la inglesa Jessie Jackson fue un duelo de corte internacional en la cual la gente que asistió salió ganadora al presenciar una excelente lucha que se llevó la chilena Stephanie. Llegamos al final y ahora estás enterado de los resultados más sobresalientes del pancracio femenil. Recuerda darle un like al video, dejarnos todos tus comentarios, suscribirte al canal. Ah, y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Disfruten de esta semana. ¡Suscríbete al canal!